Sinceramente quiero que tu me perdones Te hice daño y me siento tan mal Te maltraté en diferentes ocasiones Hoy la tristeza me quiere dominar Sé que lloraste tantas noches por mi culpa Te prometo que por ti voy a cambiar Aunque te diga tu familia que me dejes No me resigno a perder mi lindo hogar No aguanto más si no te tengo entre mis brazos Ya no soporto esta amarga solera Tú me has dejado una herida en el alma Y ahora tengo muchas ganas de llorar Amor lo siento a ti te amo demasiado Fui un injusto al jugar con tu querer Ya la vida me ha cobrado paso a paso Hoy la tristeza me quiere dominar No aguanto más si no te tengo entre mis brazos Ya no soporto esta amarga solera Tú me has dejado una herida en el alma Y ahora tengo muchas ganas de llorar Y ahora tengo muchas ganas de llorar No aguanto más si no te tengo entre mis brazos Gracias por ver el video.